¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace unas horas se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Rebecca Jones. De hecho, la última producción en la que estuvo participando fue Cabo, en donde interpretaba a la madre de Matías Novoa, quien no dudó en expresar sus condolencias tras la trágica noticia. Por eso hoy te presentamos a Si se despide Matías Novoa de Rebecca Jones. El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el triste fallecimiento de la gran actriz Rebecca Jones, quien tan solo tenía 65 años de edad. Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos. Se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida, informó Dana Vázquez, representante de la actriz. Tras esto, fans familiares y amigos dieron su pésame. Entre ellos estuvo Matías Novoa, quien compartió en sus Insta Stories una foto que publicó un club de fans de Rebecca, en la que podemos verlo junto a la actriz Sofía Rivera y Diego, acompañándolo de un emoji con las manitas rezando. Además de compartir otra foto de él junto a Rebecca, en donde los podemos ver de lo más sonrientes en las grabaciones de Cabo. Y es que recordemos que el último proyecto de Jones en la televisión fue en la telenovela Cabo, en la que interpretaba a Lucía de Noriega, madre del personaje de Novoa. De hecho, Rebecca logró grabar al menos la mitad de la producción, ya que fue hospitalizada de emergencia por una neumonía, lo que le obligó a dejar los foros para poder recuperarse. Además, fue Matías quien confirmó que la actriz se había retirado, y en su lugar entró a Salia Robinson. Por su parte, fue el 5 de marzo, cuando tras cuatro meses alejada de los sets de grabación y de los reflectores, Rebecca reapareció en las redes sociales, para responder a los comentarios por unas imágenes que su representante había publicado en su perfil de Instagram, en la que se veía su notable pérdida de peso. Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero si bien dices señas superi, lo esencial es invisible a los ojos, y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera. Ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones. Ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Fueron algunas de las palabras de Rebecca. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.